Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mayor, bienvenida nuevamente a mi canal. Bueno, espero les guste este video y por favor si les gusta, manitos arriba y por favor si les gusta mi canal y no se han suscrito, suscríbanse. Es bien fácil, donde está la campanita y donde dice suscribirse, por favor, hundan ese botoncito para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos cuando baje. Ok, mis chicas, hoy estoy feliz, emocionada, ustedes saben que me encanta esta cajita de suscripción, me fascina. Miren lo que me llegó hoy, acabo de recibirles y les dije voy a grabarlo de inmediato, mis chicas. Y este mes, por las redes sociales, vi que era una cajita espectacular, divino, todo lo que viene es divino, divino, divino. Y bueno, les voy a empezar a decir cada producto. Esta cajita de suscripción solamente vale 21 dólares y te vienen de 5 a 6 productos de tamaño regular y bueno, siempre viene de un costo de más de 100 dólares. Me parece a mí que vale mucho la pena esta cajita de suscripción. Es una de las mejores suscripciones que hay ahorita, pues aquí en Estados Unidos, me parece a mí. Ok, mis chicas, vamos a empezar esta belleza. Bueno, este es el papelito que siempre vienen, que vienen todas las especificaciones de los productos. Viene así. Es que yo quería a mí mismo abrirlo, por eso tengo todo revuelto. Y bueno, aquí vienen todas las especificaciones de todos los productos, valores y para qué sirve cada producto. Y bueno, vamos a empezar con el primer producto que me parece, yo nunca lo he usado. No sabía realmente de este producto, pero apenas lo olí. Tiene un olor y en la mano me lo apliqué y es una cosa divina, que voy a comprar tamaño regular. Esto sabe delicioso. Esto sabe a verano. Esto huele a verano, perdón. Esto huele a verano. Esto es una cosa preciosa, suavecita. Mejor dicho, la cosa más espectacular. Y he visto unos reviews que es muy bueno este producto. Se llama Sol de Janeiro. Este mes viene como Caribbean Queen. O sea que todo es mar, todo es playa, todo es verano. Bueno, entonces vienen todos los productos más o menos que equivalgan a esa campaña. Bueno, les recomiendo esa cremita. Qué delicia de crema. Delicia. Bueno, el siguiente producto que es el segundo. Ah, bueno, les voy a decir el valor de este tamaño, de esta cremita tamaño pequeño. Tiene un equivalente a 10 dólares. Es 10 dólares el pequeño. Bueno, siguen estas brochas. Este set de tres brochas. Me parece que estas brochas es para los polvos. Según he visto, para los polvos, la base y el highlighter. Miren, las suavecitas son de una textura muy suave. Muy suave. Es de esta marca que ellos siempre envían de esta marca. Y les enseño las tres, las tres brochitas. Muy suavecitas. Están muy suavecitas. Muy deliciosas estas brochas. El segundo producto me encantó también. Y tiene un valor las tres brochas de 42 dólares. Vayan sumando. Ok, el siguiente producto es este lápiz de ojos. De nombre John T. Blue. Y bueno, yo aquí le hice... Es que yo cuando vi, le empecé a hacerle swatch a todo. Yo aquí ya tengo marcado todo lo de los productos. Pero sí, es bien suavecito. Es bien suavecito. Está bien el lápiz. Es más, mi meca yo me lo tuve que hacer ahí mismo con los productos que me llegaron que lo podía utilizar. Este maquillaje es con los productos que me llegaron. Bueno, excepto las pestañas. Ok, el siguiente producto, el tercer producto, precisamente las pestañas y no me las, no me las coloqué porque quería que las vieran ustedes. Miren. Son muy naturales. Son muy naturales. Son de marca Benetton. Vienen en esta, en esta cajita bien bonita, bien elegante. Les voy a mostrar la marca. Me encantaron. Tercer producto, tiene un valor, las pestañas, 28 dólares. 28 dólares. Y bueno, viene casi lo más importante, lo que más me ha gustado a mí. El labial de Ofra. Aquí les hice el swatch. Este es. Y es el que tengo en los labios, pueden ver. Estos labiales de Ofra son, no se sienten, no se sienten, son muy suavecitos, de larga duración y no se sienten, no son incómodos, ni te reseca. Como son labiales mate, este es labial mate, no te reseca el labio, que ese es uno de los problemas del labial mate. A veces se siente que como que te resecan el labio. Divino. Este tiene un valor, ya les digo, 21 dólares, 21 dólares. Y el color está precioso. Bueno. Y el último y no menos importante, y es el que a mí, que yo había visto en las redes sociales, que yo quería esta paleta, la cosa más hermosa. Y pueden mirar los colores, pero ya van a ver los swatches. Que yo mejor dicho apenas llegó, yo me empecé a hacer los swatches a las sombras. Se las voy a enseñar, apenas para el verano. Vean la belleza de paleta. Y les voy a enseñar los swatches. Y les voy a enseñar los swatches. Pero aquí les voy a remarcar algunos. Permítame un instante. Bueno, mis chicas, ya volví a marcar nuevamente, porque como me llegó hace ratico, ya se me habían borrado un poco. Pero les voy a enseñar los colores. Son estos. Mire estos. La cosa más hermosa. Este es el que yo tengo aquí en mi párpado. Y este en el lagrimal. Mire esto, este azul, este color también azul como agua marina. Y estos son los mate. Una belleza de colores. Pueden ustedes observar. Y tienen una pigmentación preciosa. Este es el labial y este es el lápiz. Para que no lo vayan a confundir. Estos son los de la paleta. Una belleza de paleta. Una belleza de paleta. Y esto es de una marca que se llama Alamar. Esto es de una chica que es cubana. Es latina. Y hay que apoyar a las personas latinas. Muy buena paleta. Está empezando su compañía con esta paleta. Y muy buen producto. Muy buen producto. Yo les recomiendo que la compren. Porque los. Muy buena pigmentación. Difumina muy bien los colores. Y bueno. Los colores están bellísimos. Y hay que apoyar el talento latino. Se las voy a volver a enseñar. Para que se animen y la quieran comprar. Es una belleza. Y bueno. Y bueno mis chicas. Espero les haya gustado el video. Y por favor. Si les gustó el video. Manitos arriba. Por favor. Y si no se han suscrito. A mi canal. Y les gustan mis videos. Por favor suscríbanse. Donde dice suscríbete. Unda la campanita. Y les llegará. Todas las notificaciones. De todos mis videos. Y bueno. Espero que les guste mucho. Mis chicas. Todos mis videos. Les mando. Un beso así. Súper grande. Dios me las bendiga. Por favor. Cuídense mucho. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Besos. Bye bye.